Nosotros tenemos una boda en Santiago, ahora es porque comencé a grabar. Acabamos de entrar a coger la llave del Airbnb. Yo tuve que entrar al Airbnb. Vamos a subir a Camp David. Muy bonito todo esto para allá arriba. Hemos llegado. Hemos llegado a nuestra locación y ya comenzó a llover. Hey. ¿Y ustedes? Tiene rato que me montaron. Eso mismo que va a hacer Melanie. Tracaba una caja de estas. Pero Dalvisón, se acaba de una vez la comida. Es que ese paquete se la coma. Lo que pasa es que el otra vez había un paquete de una galletita ahí. Y nosotros no habíamos llegado. Ya sea en el house sale. No le pongan en casa, es mentira. ¿Es verdad? Y Dalvisón dice que no come en casa y es mentira. Aquí tenemos rato criticando a la gente. Entonces, ya que yo tengo a Dalvisón al lado, lo puedo criticar. Sí, dale, dale. Que las bodas, según me cuentan por ahí, he experimentado. Él las ha roto sin querer. Un par de cosas, tú sabes, se le caen. Dejala tranquila. Él es muy buen ayudador. Muy fuerte y no se cansa. Pero se le ha caído una cosa que otra. Me empiecen a buscar a despertar, ¿verdad? Ella vomitó. Ok. El Anissa durmió tres horas. La boda patada, yo la ayude el primer día. Ay, hombre, pobre Dalvisón. Los estudiantes de esta época, mira. En un montaje. Para ahí, está haciendo un examen. Qué heavy. El Anissa durmió. Qué heavy. Qué heavy. pero falta mucho que ponerle eso si la boda va a ser en este lugar precioso está muy bonito pero deben tomar en consideración cuando se hace una boda al aire libre tener un plan b que son unas carpas que van a venir en un rato por si acaso la lluvia se pueda mover todos rápidos a ese lugar como puede haber nosotros estamos en una montaña y cada vez que va haciéndose más de noche la temperatura bajando para nosotros las mujeres estamos estrenando un nuevo uniforme viva la fiesta que son los shorts bien frescos se enseñan las piernas y el suéter es bien fresco y esto se va poniendo frío a mí no se me ocurrió para nada traer algo abrigado no te está dando frío más el frío y yo iba montó un abrigo pero pero yo dije no está ni frío me da porque yo va a estar trabajando pero hasta trabajando estábamos feo para la foto ya que tiene gente ocurrente en el equipo dale davidson conversación fuerza vamos a dar esto tú puedes todo para hacer una historia el atardecer más precioso que yo he visto yo creo que el primero que yo he visto así de que en persona está aquí miren miren acabamos de llegar al airbnb a las 9 y media chicos estamos con frío y calzado es mi mochila pásame por favor estamos explotados el droga adelante adelante tímpeta entre me la denifrétame la llave para hacer funcionar el ascensor uy un poquito distanciamiento social aquí bien distanciamiento muy distanciado ayayay qué frío cuánto amor sí pero que ya se me metió a los huesos está todo y yo te dije si ves a una hora más aquí sí se me metió no sé ni siquiera dónde es es que es esta amanecimiento es esta casa yo creo es esta y entra con una taza hola vecina prenda luces hola nuestro airbnb bienvenidos yo dormiré en esta cama porque si wow vamos para el mundo hola vamos a ver otra habitación aquí hay una con dos camas y aquí hay otra ay yo prefiero dormir aquí que hay baño a ver un bañito muy nice bueno para hacer pipí primera boda de la fiesta que duramos tres días en otra ciudad muy chulo una experiencia diferente mucho cansancio está haciendo mucho frío sobre todo allá arriba en la montaña me toca aguantar frío por no haber venido preparada aquí en este equipo somos pop y pop y mira gente rica no les había enseñado a la cocina porque ni yo misma la había visto aquí está pibito explorando aquí hay secadora y lavadora uno no la va a usar vamos a pedir mcdonald's ay pero mira ahí te ponen como un menucito de como lugares que se pueden pedir tuve yo encontré que aquí hay netflix pero tiene como 10 minutos cargando ahí en 20% así uno no puede ver shrek ya lea algo me dice queremos ver shrek es verdad y la pensatura llega voy a buscar mi canal aquí a ver si me sale va a durar 10 años escribiendo cada letra que sale cuando le doy a search seguro no encontramos su canal search miren ahí vamos a ver la tele ahí en grande le vamos a darle suscribir ay no no tiene en cuenta con esta aquí íbamos a pedir mcdonald's pero cuando lo estábamos pidiendo justo cerraron y la orden desapareció porque cerraron tuvimos que pedir pizza que es lo que siempre comemos va a caer bien porque tenemos mucha hambre ya yo como se lo va a comer la verdad es que tengo mucha hambre ya pero... mmm van a hacer la una de la mañana por diferentes cosas todavía no me he dormido yo me voy a bañar ahora para poder en la mañanita nada más cambiarme e irme porque tenemos que estar en el lugar a las 6 nos vemos mañana anoche cuando yo dije que iba a ir a bañarme habían cerrado el agua en ese airbnb cerraban el agua de las 12 a las 5 de la mañana me tuve que dormir así muy incómoda pero esta mañana me pude bañar ya llegamos a la montaña me tocó a mí subir manejando para acá yo voy a comer el corazón aquí esta frio no tanto como anoche pero aqui estamos a trabajar otra vez hoy es el dia de la boda hoy como que ya de verdad el montaje se arma entonces hay mucho trabajo ya son las 9 de la mañana estan llegando muchas mas personas del montaje que estan haciendo ahora una tarima en el suelo a ver aqui esta es la pista de baile verdad estan midiendo para ver como lo van a liderar hacer aqui los muchachos estan haciendo cositas porque estamos esperando unos alquileres para poder comenzar a montar las mesas como pueden ver estan vacias el instagram el instagram el instagram jps jps suscríbete dale like compártelo escondido detrás de ella y que va hagan eso que elijo por favor el diañe miren la hija que quiso venir conmigo ya la boda comenzó nosotros estamos descansando en un salón comimos ahi estan los muchachos ya hartitos de comida si quieren ver un poquito de como quedo yo trate de captarlo aqui viene b-roll del resultado b-roll 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 emis nos vamos con una pequeña mala experiencia vale el EP pra que no vas a funcionar exactamente lamentablemente es muy bonito pero pero no lo recomendamos Aquí no recomendado ¿Qué está comprando? Me decía, no me垢 Es a las 12 que se puede salir pero estamos saliendo corriendo huyendo con nuestras cosas no queremos estar aquí Son las 11 y estamos huyendo ya es el día que vamos a recoger se armó una discusión aquí con la persona que recibe limpio el apartamento y todo eso Y yo como cosas así pasan Yo no puedo ni hablar De lo molesta que yo estoy Pero no les voy a hacer esa historia De que en este video Pero bien, ya nos vamos Descansamos bien Gracias a Dios Comemos bien Y ya falta lo último que recoger Si te gustó el video de hoy Dale like Suscríbete Espero que les haya gustado el resultado Nos vemos en un próximo video Peace Chau